... Como les decíamos, Sanidad Exterior ha activado el protocolo de emergencia en este aeropuerto de Madrid-Barajas... ...por un pasajero que durante un vuelo París-Madrid sufrió temblores... ...lo que hizo que la tripulación alertara a las autoridades sanitarias españolas. Ese avión de Air France que aterrizó a las once y media ha sido estacionado en una zona determinada del aeropuerto... ...tal y como establecen los protocolos. A esta hora, Sanidad Exterior evalúa a ese pasajero para determinar si efectivamente se trata de un caso sospechoso de ébola.